Bueno, una dupla muy esperada, justamente Marcelo Debelli y Darío Lopilatos. Esta dupla ya conocida por Casados con Hijo, que viene a debutar a Carlos Paz con créditos, ¿no? Sí, sí, estamos muy contentos. Hoy fue una función con mucha gente. Arrancamos un poquito tarde la temporada, así que bueno, esto ya... Ya hoy sentimos que despegó realmente, así que estamos muy felices. Y vamos a volver en Semana Santa, si Dios quiere. Bueno, me habían comentado que la querían traer también en temporada, ¿no? Y no pudieron, no se dio por ahí a lo mejor. Sí, teníamos los dos compromisos y la verdad no se dio, pero nos dio más tiempo de poder trabajar la obra, que nos gusta, ¿viste? Esa cosa que nos conocemos tanto con Marcelo. Hicimos mucha mesa y entramos por un lado, por el otro, mucho ensayo, mucho asado por medio. Entonces, ¿qué es esto? Compromiso de él era pasar la fiesta con su familia, decilo. Y yo fui papá en noviembre, así que era muy chiquitito mi gordo. Y dijimos, bueno, no hagamos temporada. Y hasta que vino, bueno, Farinia, nos tentó Gonzalo, nos mostró el teatro que es maravilloso. Creo que tanto el Luxor como estos son los dos mejores teatros de la Villa, lejos. Y era muy tentador, mirá que camarín tenemos. Nos sentimos dos reyes. Ducha, agua caliente, fea. Sí, sí, sí. Yo creo que otra temporada venimos y vivimos acá. Hermoso. Es espectacular. Hay una camita allá. Sí, 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 sí. Bueno, chicos, decidieron elegir justamente Carlos Paz para iniciar su gira. ¿Cómo vieron la ciudad? Hermosa, hermosa, la verdad. Para mí, en mi caso, es la primera vez que vengo a hacer una obra a Carlos Paz. Yo digo, bueno, me parece gracioso, pero era virgen de Carlos Paz. Y me encantó, me encantó todo lo que tiene Córdoba. Ya estuvimos con el baile de la Mona, también con la Mona, todo lo que tiene para hacer Carlos Paz. No, por todas partes uno tiene muchas ganas. Imaginate, vinimos por seis únicas funciones. Es muy importante para nosotros estrenar el crédito acá en el Teatro Melos porque es un puntapié a una gira nacional e internacional que tenemos en todo el año. Así que, no sé, es una bendición de Dios. Chicos, para todas aquellas personas que todavía no la vieron a la obra, cuéntale un poquito de qué se trata y hasta cuándo van a estar aquí. Bueno, la obra se trata, creo que este autor español lo quiso poner en evidencia lo equivocado de las estructuras. Yo siempre pongo ese ejemplo, que si vos no tenés el carnet de tu obra social al día y te desmayás en la vereda de una clínica, nadie te va a subir a que te hagan ver porque no estás al día. Y este tipo que interpreta Darío se llama Antonio Moreno y dice que su única garantía para pedir este crédito es su palabra, que confíe en su palabra. Y mi personaje, Gregorio Nasuti, le dice que de ninguna manera que el banco... Y te das cuenta en el transcurrir de la obra que tanto él como este personaje son dos víctimas del sistema capitalista. Está muy bien dirigida además por Ernesto Medela y el disparador que tiene en la comedia es inesperado. Es más, la gente, no sé si la viste hoy, nadie espera que arranque de ese lugar este tipo, que de repente saca una de espada que no se puede creer. Es difícil contar una obra de teatro, ¿no? Frente a una cámara, pero está muy buena y atrapa mucho, creo. Bien, chicos, entonces queda el lunes y martes también van a estar aquí en el Teatro Melos. ¿En qué horario? De 22 horas, 22 y 30 horas. Los esperamos, así que quedan, ¿cuántos? ¿Tres únicas funciones? Dos. Dos únicas funciones. Sí, sí, sí. Y volvemos a Semana Santa. Ahí está, perfecto. Y por último les tengo que preguntar si o si vuelve casados con hijos este año. No, este año no, ya no, pero podría llegar a pasar, sí. Hay un rumor, ya se estaba corriendo el rumor de que volvía. Sí, 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 los derechos de la obra de teatro ya están, hay que alinear los planetas. ¡Qué celoso!